10 futbolistas que no recordabas y pensabas que se habían retirado del fútbol parte 2. Te vas a sorprender demasiado. Comenzamos con Gael Clichy. El francés tiene 37 años. Actualmente juega en el Cervet de la Superliga de Suiza. Tiene 21 años de carrera como futbolista y debutó en 2002 con el Cannes de Francia. Estuvo en el Arsenal desde 2003 hasta 2011. Y pasó al Manchester City donde ganó la Premier, la Carabao Cup y la Community Shield. En 2017 pasó al Estambul de Turquía y desde 2020 es jugador del Cervet de Suiza. Ha jugado 543 partidos, ha anotado 9 goles y ha dado 23 asistencias. Joe Hart, 36 años de edad y 19 años de carrera como futbolista. Actualmente es jugador del Celtic de Escocia. Debutó en 2004 con el Sheusbury Town, equipo de la segunda división de Inglaterra. En 2006 llegó al Manchester City pero fue cedido a 3 clubes. Trammer de la segunda división de Inglaterra, Blackpool y el Birmingham. En 2011 le dieron la oportunidad en el City y se convirtió en el arquero titular. Y rápidamente fue considerado uno de los mejores arqueros del mundo. Era el titular indiscutible de la selección Inglaterra y por supuesto una de las estrellas del City. Hasta el inesperado momento en que Guardiola le dijo las palabras que terminaron con 12 temporadas siendo arquero del City. Lo que veo en ti no es lo que quiero de un portero. Está claro que te daré la oportunidad pero entiendes que la decisión está tomada. Y se marchó cedido al Torino. Luego a West Ham, Barley, Tottenham y desde 2021 es jugador del Celtic. Hart ha jugado 531 partidos en 19 años de carrera. Pjanic, 33 años de edad y 16 años de carrera como futbolista. Actualmente es jugador del Sharajá, equipo de la primera división de Emiratos Árabes. Debutó en 2007 con el Metz de Francia. Estuvo en Olympique de Lyon, en la Roma y en 2016 llegó a la Juventus donde brilló como nunca. Especialmente por sus cobros de tiro libre. En 2020 sorpresivamente llegó al Barcelona donde jugó 30 partidos y no anotó ni un solo gol. Del Barcelona pasó al Besiktas y allí jugó una temporada. Pero tuvo que regresar al Barcelona que terminó enviando los Emiratos Árabes. Pjanic ha jugado 607 partidos y ha anotado 77 goles. El Sharawi solo tiene 30 años y 15 años de carrera como futbolista. Aunque juega en un equipo reconocido, prácticamente está en el olvido. El Sharawi juega en la Roma de Italia. Este jugador se hizo muy popular en 2011 cuando jugaba en el Milan y no precisamente por su fútbol. Sino por su particular corte de cabello como el pájaro loco. El Sharawi debutó en 2008 en el Genoa de Italia. Luego estuvo en el Calcio Padova. Llegó a Milán en 2011 y en 2015 se fue al Mónaco. Luego a la Roma. Estuvo un par de temporadas en el Shanghái Genoa de China. Y en 2020 regresó a la Roma. Hasta el momento el Sharawi ha jugado 411 partidos. Ha anotado 101 goles y ha dado 49 asistencias. Javier Pastore, 34 años de edad, acabadito de cumplir. El 20 de junio y tiene 16 años de carrera profesional. Pastore debutó en 2007 con talleres de Argentina. Pasó a Huracán y en 2009 llegó al Palermo de Italia. En 2011 se dio el gran fichaje por el Paris Saint Germain. Y se convirtió en el mejor jugador del equipo. Ey, en serio. Pastore era la máxima estrella del PSG. Tuvo unas temporadas increíbles con el Pocho Lavesi, con Zlatan y hasta con David Beckham. Pero poco a poco esa gran estrella fue perdiendo espacio en el equipo y le tocó marcharse. En 2018 fichó con la Roma. En 2021 llegó al Elche de España. Y desde 2022 es jugador del Qatar SC. Pastore ha jugado 448 partidos, ha anotado 75 goles y ha dado 85 asistencias. Mario Balotelli, 32 años de edad y 16 años de carrera como futbolista profesional. En realidad es difícil olvidar a Balotelli. Pero quisimos incluirlo en este listado porque fue uno de los jugadores más populares del mundo entre 2009 y 2012. Sus celebraciones eran tan espectaculares como sus goles. Especialmente la de la Euro 2012 cuando se quitó la camiseta y eso sí, le hicieron como 10.000 memes. Lo recordamos por su carro camuflado, por el supuesto incendio de su casa y tantas anécdotas que tiene el jugador. Super Mario debutó en 2007 con el Inter de Milán. En 2010 llegó como una de las grandes estrellas al Manchester City, pero allí tuvo más problemas que goles y aciertos. En 2012 llegó al Milan donde jugó junto a Robinho. Pero en 2014 regresó a la Premier League para jugar con el Liverpool donde estuvo una sola temporada. En 2015 regresó al Milan, en 2016 pasó al Niza, luego a Olympique de Marsella, al Brescia, a Monza, a Dana de Turquía y desde 2022 es jugador del Sion de Suiza. Mario ha jugado 449 partidos y ha anotado 182 goles. GC Rodríguez Ruiz, 30 años de edad y 12 años jugando futbol. Actualmente es jugador de la Sampdoria de Italia. GC Rodríguez fue otra de las promesas fallidas del Real Madrid. Inició su carrera en el Real Madrid de Castilla y debutó con el primer equipo en 2011. Estuvo en el Real hasta 2015 y luego pasó al Paris Saint Germain donde jugó 14 partidos y solo anotó 2 goles. Se fue a Las Palmas, luego al Stock City, regresó en 2018 al PSG donde jugó un partido y no anotó ni un gol. Pasó al Real Betis y en 2019 regresó al PSG y volvió a jugar. Un solo partido sin anotar goles. En 2019 pasó a Sporting de Lisboa, regresó al PSG, después estuvo en Las Palmas, estuvo en el Ankaraguku de Turquía y en febrero de este año llegó a la Sampdoria. Lleva un gol en 10 partidos jugados. GC ha jugado 334 partidos, ha anotado 82 goles y ha dado 46 asistencias. Y también es músico, canta reggaetón. Jonathan Dosantos, 33 años de edad y 14 años de carrera. Actualmente es jugador de la América de México. Jonathan Dosantos tuvo el debut soñado para cualquier futbolista. En el primer equipo del Barcelona de España, donde estuvo desde 2009 hasta 2013, pero nunca brilló. Es que lastimosamente le tocó en la mejor época del Barcelona. En la mejor época de Xavi, de Iniesta y de Sergio Busquets, que eran los titulares en el medio campo y no se la soltaban a nadie. En 2014 se fue al Villarreal. En 2017 llegó a Los Ángeles Galaxy de la MLS, donde estuvo hasta 2020. Hoy es jugador de la América de México, donde se le nota bastante feliz y parece que jugará unos cuantos años más. Jonathan ha jugado 250 partidos y ha anotado 18 goles. Ahora llegamos a los dos últimos jugadores de este listado y definitivamente te vas a sorprender, porque jamás esperarías que fueran ellos. De hecho, ni siquiera los debes recordar y te vas a sorprender de una manera increíble. Y lo más irónico es que ambos tienen 25 años, pero se encuentran en un olvido total. Puesto número 2 para Enremur. 25 años de edad y 8 años de carrera como futbolista. El joven jugador turco prometía ser una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Pero todavía está en deuda. Debutó a los 16 años con el North Island de Dinamarca. En 2017 llegó al Borussia Dortmund y tuvo la oportunidad de jugar Champions. De hecho, enfrentó a Cristiano Ronaldo, su futbolista favorito, y esperó a Luka Modric para sacarse una selfie con él. Pero cuando parecía que Moore se convertiría en una gran estrella como la mayoría de jóvenes que llegan al Borussia, comenzó a bajar el nivel. Y seguramente fue por la presión del equipo, por la presión de su familia, por la presión de la prensa, de todo el mundo. Lo querían madurar verde. Se fue al Celta de Vigo donde jugó dos temporadas. Pasó al Galatasaray de Turquía, luego estuvo en Olympiacos, regresó al Celta de Vigo. En 2021 llegó al Fatih de Turquía. Y desde julio de 2022 es jugador del Fenerbahce de Turquía. Moore ha jugado 172 partidos y ha anotado 17 goles. Y el puesto número 1 es para el marroquí Jaquín Mastur. Hoy tiene 25 años, 8 años de carrera y su actual equipo es el Semanra de Marruecos. Jaquín tenía todo para ser una superestrella, pero también lo inflaron desde muy joven y terminó cayendo en el olvido. Nunca dio lo que esperaban de él. Le decían el Neymar Marroquí. Tuvo su debut en 2013 con uno de los mejores equipos de la historia, el Milan de Italia. Jugó Champions, enfrentó al Real Madrid y realizó un montón de campañas publicitarias con Nike. Fue compañero del Sharawi, de Micaele Cien, del colombiano Cristian Zapata, pero se quedó siendo una promesa. Nunca se convirtió en el gran jugador que pintaba con semejante talento. En 2015 fue cedido al Málaga, donde estuvo una temporada. Luego pasó al Pec Soul de Países Bajos, estuvo en Lamia de Grecia, en Regina, en Carpi de Italia. Y desde 2022 es jugador del Samra de la Liga de Marruecos. Ahora viene algo que te va a sorprender mucho más. Solo ha jugado 31 partidos y solo ha anotado un gol. En 2017 con el Pec Soul de Países Bajos. La verdad me parecían increíbles esas cifras y tuve que corroborar en varios portales. Pero al final todas coincidían en lo mismo. 31 partidos y un gol. De hecho solo ha jugado 925 minutos. Una historia bastante triste para alguien lleno de muchísimo talento, al que la fama y el marketing excesivo terminaron por dejar en el olvido con tan solo 25 años de edad. Y bueno, primo hermano, este ha sido el listado de futbolistas que pensaste se habían retirado, pero continúan activos en el fútbol. Y te cuento que ya tengo lista la tercera parte. Un abrazo para todo el mundo.